¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Brewers Factory. Estamos aquí Alfred, Carlitos y yo, pendientes de daros una explicación sobre el podcast de hoy que habla de marketing y lo relacionamos con el de la semana pasada, ¿verdad? Exacto. Sí, la semana pasada hablamos de la estrategia de marketing de la web, en la importancia de procesos, cuidados en el procedimiento, ¿no? Y esta semana hablamos de las redes sociales, estrategias de redes. Y traemos una noticia sobre nosotros que Carlitos nos va a avanzar en nada, en 15 minutitos como máximo. Sí, sí. Bueno, vamos allá, con los 6 pasos para hacer una buena estrategia de redes sociales para nuestros negocios, ¿vale? Importante. Y entonces, el primer paso es, define los objetivos de su estrategia social media, o sea, de redes sociales. ¿Cuáles son, Manu? Pues mira, al final, tú tienes que decidir un poco tu manera de difundir la marca, ¿vale? No puede ser que la solución perfecta para corregir una serie de situaciones relacionadas con tu negocio, pues sean el ir colgando fotos al tuntún o el ir subiendo vídeos porque sí, ¿no? Total. Entonces, la estrategia a través del social media, ¿vale? A través de las redes sociales es que establezcas tus propias metas para a partir de tus necesidades, pues saber crear un poco tu estrategia. O sea, total. Aquí hay que saber cómo es la filosofía de la empresa, saber cuál es nuestro día a día, por decirlo así, y querer plasmarlo, pues, tanto en la web como decía una semana pasada o en las redes sociales. Al final es lo que hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, que es, por ejemplo, oye, ¿yo qué quiero? ¿Vender más IPAs? Pues vamos a hacer una publicidad que lleve a como una especie de funnel en el que acabe la gente comprando. Sí, al final eso es una rama o algo en concreto. O sea, que si no, dar a conocer. Esto es más, más de decir, definir nuestro concepto, definir nuestra filosofía para plasmarla en las redes sociales, ¿no? Y para eso, pues, sí que cuando hay un momento puntual que lanzamos una IPA, puede hacer una publicación sobre la IPA o incluso tiempo atrás, recalentando un poco los motores, ¿no? Correcto. Pero eso es algo en concreto, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto al segundo paso, ¿quieres conocer a tu público objetivo? Es muy importante, lo hemos dicho muchísimas veces, que es importante conocer a nuestro target, ¿no? Sí. No sé si quieres hablarte un poquito de esto, si no le doy caña yo. Bueno, sí, bueno, pues que, en verdad, nosotros tenemos que conocer a la gente que estamos vendiendo nuestro producto. Sí. Es decir, nosotros tenemos que conocer de qué edad son la mayoría de la gente, por ejemplo, el target, ¿vale? Sí. Y entonces, pues, tenemos que enfocar aquellos productos en base a aquellas personas y la verdad es que aquello es lo que nos refleja o lo que nos ayuda a que nosotros podamos vender aquel tipo de público y entonces ganar más gente. Porque seguro que habrá un boca a boca, un warm of mouth, entonces ayudará muchísimo a la marca y, bueno, que estamos bastante bien. ¿No? Elita con el chavalito, ¿eh? Es importante, pues, va un poco cordea la primera parte de lo que decíamos, filosofía, ¿no? Hemos de buscar a esas personas, a ese vaya persona que nos pueda ligar a esta filosofía que somos food surferos por buscar un target más surfero que le guste la cerveza. Entonces, sabremos que ese grupo de gente nos compra la cerveza más que el que es una persona que le gusta la montaña y le gusta la industria, por decir así, ¿no? Exacto. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que tiene una empresa que es productos para el hombre, para el cuidado. Es decir, crema para la barba, maquinillas para afeitarse y la verdad es que son muy, muy, muy chulos los productos que tienen. Y, de hecho, cada mes hace una especie de serie especial en la cual hace una tirada de 100 maquinillas y las dedica a un público objetivo, es decir, el mes del hipster. Y entonces, o sea, renova toda la página web para que quede solo el hipster y entonces pues explica una historia sobre aquella máquina y es lo que ayuda con este storytelling a poder captar al público y entonces tener un público más objetivo, ¿no? Más destinado a una serie de cosas. Total. Entonces es lo bueno de, en una brewer, pues, por ejemplo, buscar, yo que sé, un producto sofisticado de un grupo social, por ejemplo, los hipsters, y entonces reflejarse en él y hacer una historia sobre aquella cerveza y entonces pues aquella cerveza lo va a petar. Lo va a petar. Sí. Y esto, extrapolado a las redes sociales, sería un poco, pues, plasmar todo lo que decías, pues, el mes hipster, ¿no? Y hacer publicaciones relacionadas con ese target, ¿no? Entonces ahí ya tendría ligado a lo que estamos hablando de las redes sociales. Pero la verdad que sí que es una buena estrategia y está muy bien, ¿no? Está un poco resfriando, ¿no? Un poquitín, sí, sí. Vamos todo un poquillo en el cuello pa' cuenca, ¿no? Sí, bueno, yo de momento no he caído, pero aquí, estando con vosotros, empiezo a notarme ya un poco cargadito, ¿eh? Bueno, vamos con el paso número tres, chavales, que es realizar un proceso de auditoría por las redes sociales para conocer la situación de ellos, ¿no? Auditoría, no como la que hago yo, ¿no? Exacto. Bueno, es investigar la competencia, investigar el mercado, cómo está. Sí, mira, hay seis pasos muy sencillos, que son el registro de tus perfiles sociales actuales en una planilla, la identificación de cuentas que pueden estar representando tu marca, el establecimiento de un objetivo para cada perfil, la comprobación de la autenticidad de tus cuentas, es decir, que no son bots, que no son usuarios falsos, la optimización de la administración de tus contraseñas, súper importante porque en el mundo en el que vivimos los hackers están al día, la definición de un protocolo para la futura administración de tus redes sociales, es decir, hoy estoy haciendo esta etapa o esta, digamos, campaña, pero ya sé o ya tengo una idea de lo que haré en la próxima campaña para poder ir orientando mis campañas de hoy a las de mañana. Total. Esto es un poco pre lo que van a hacer el proceso que vendrá, ¿no? Es un poco investigar pues el tema de tenerlo todo seguro, las contraseñas, la planificación y demás, tenerla controlada pues para que luego sea todo mucho más sencillo, ¿no? Hay cuadrículas incluso en internet que te puedes descargártelas, ¿no? O incluso ver cómo lo hacen, ¿no? Pues para tener tú una ligera idea de cómo funciona. Al final es algo muy sencillo. Podrías poner, pues mira, ¿en qué red social estamos trabajando? Abres un Excel y pones red social en una de las páginas. Instagram, Facebook... La URL de la campaña que estás utilizando. No, no, la URL... El responsable de la cuenta. Las contraseñas que tienes. El objetivo para cada una de estas redes. Por ejemplo, a lo mejor en Facebook, como la gente es un poco más mayor, me interesa adaptar un poco más mi perfil a ese tipo de usuario, ¿no? O la estrategia de administración. Todo lo tienes en columnas y es muy fácil. Os lo podéis mandar por mail con cada uno de los integrantes de la compañía. Total. Siempre, una cosa, si habláis de contraseñas, ponerle una contraseña al Excel, que eso lo sepáis vosotros. Sí. Porque claro, ahí hay material que es de suma importancia y no puede tener una ligera, digamos, seguridad. Total. Y esto va muy bien luego, pues si te cambian el teléfono y has de reservar las contraseñas, pues si tienes que entrar en un ordenador distinto, pues estas cosas van muy bien tenerlas guardadas para poder luego sacarlas, ¿no? Exacto. El cuarto paso sería, escoge los mejores canales para difundir tus publicaciones, ¿no? A lo mejor, como bien decías, el Facebook, que es para gente ya más mayor, a lo mejor no nos interesa a nosotros estar en Facebook, ¿no? Aunque va bien estar en todas las redes. Depende de tu público objetivo, que es un poco lo que me comentaba Carlitos, ¿no? Eso es lo que decía. Claro. En Facebook, pero a su vez en Instagram se apoya, ¿no? No, no, sí, sí. Siempre hay... Siempre va bien estar en casi todas, porque al final hay visualizaciones que vas recibiendo, ¿no? Pero en ese momento has de hacer más hincapié en una red social u otra, ¿no? O a lo mejor a ti, por los números que van saliendo, le vas haciendo más hincapié a una que a otra. Correcto. Es importante tenerlo bastante estudiado eso, porque sabemos que a lo mejor Twitter es más de respuestas inmediatas, ¿no? Y no es tanto de... Es que es un poco lo que hablábamos el otro día, que yo cuando pasa algo en el mundo lo que intento es ir rápido a Twitter, refrescar, y tengo noticias actualizadas al segundo, pero al segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ves, es más de al segundo también. A veces cuando miro al fútbol veo el gol antes de que haya ocurrido. Sí, eso pasa. Yo os voy a dar un paso 4.1, ¿vale? Porque ahora vamos a ir al paso 5, pero yo os voy a dar un paso 4.1 y es que hay una extensión en Google Chrome, ¿vale? En Google Chrome, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero seguramente lo voy a buscar y os voy a decir que lo colguéis en las redes sociales, porque sí, bueno, es de mucho valor, ¿vale? Porque es una extensión en la cual tú buscas una palabra, por ejemplo, yo qué sé, volviendo al ejemplo, volviendo al ejemplo... Google AdWords. Sí. Sí, bueno, a lo mejor sí, que tú buscas una palabra... Sí, el segundo dice que pone la palabra y te dice en cada sitio donde se ha leído, cuál se ha abierto... Exacto. Y cuánto tiempo han pasado mirando aquellas noticias. Y eso os iría muy bien porque entonces veis la gente que busca un producto semejante al vuestro y entonces ya, bueno, os podéis ya ir... Sí, pero hay gente que cuando tú pones cursos en Internet, en Google, automáticamente te salen ellos. Porque en todas las publicaciones está la palabra curso... Es importante, pues Google sobre todo tiene muchas aplicaciones gratis que podéis chafar de área y muchas podéis sacar cosas muy buenas como Google Alerts, ¿no? Que te dice las noticias en algún momento también. También, pues como decías tú, el AdWords o infinidad de Google Analytics que es gratis y te dan una respuesta increíble de tu página web o donde esté puesto. Y la verdad que es importante tener alguna que otra de las de Google porque te ayudan mucho a analizar tus cosas, ¿eh? Exacto. El quinto paso sería genera contenido que aporte valor, bueno, a tu audiencia, ¿no? A la gente, ¿no? Exacto. Sí, como veníamos diciendo, pues aportar un valor agregado en tus contenidos es un aspecto clave en tu estrategia de social media, ¿vale? Y aquello depende de gran medida de los usuarios que desean seguirte. Un poco como decíamos, la gente, la edad que tienen y demás, ¿no? En este punto te aconsejo que recurras a dos herramientas, ¿vale? Una de ellas es BuzzSumo, que es un buscador en línea y que te permite conocer cuáles son las publicaciones más populares en cada una de las redes sociales y, bueno, pues en dominios específicos. Y la otra herramienta es Google Trends, que es un servicio de Google que informa acerca de cuáles son las principales búsquedas realizadas por los usuarios y cuáles son los tópicos de tendencia, que es lo que bien decía Alfredo. Y sobre todo, pues, si tú aportas valor a la gente que te sigue, pues te seguirán y te hablarán bien de ti, ¿no? Entonces, quien colga fotos, pues, por colgar, pues al final no acaban siguiéndote, ¿no? El último paso es analizar el desempeño de las estrategias de las redes sociales a través de estadísticas, ¿eh? Hoy en día todos son estadísticas. Pero bueno, Carlitos, explícanos un poco acerca de este punto, que tú estás más metido en el mundillo de la estadística y tal. Sí, bueno, a ver, yo estoy ahí metido hasta cierto punto, pero sí, siempre nosotros queremos ver gráficos, queremos saber que una fuente, pues, nos dice, oye, que tenemos un, bueno, esta palabra se ha buscado, pues, X veces. Entonces, vas viendo en 2015 cuando estaba, en 2016, y entonces aquello nos ayuda muchísimo para ver la situación de aquella... No, pero aquí es más enfocada a redes sociales. Exacto. Por ejemplo, a mí me ha dicho un amigo mío, y esto ha pasado porque me está pasando ahora. Ayer iba a colgar una foto y me dijo, no, espérate al domingo, a las 7, que es cuando todo el mundo está mirando Instagram. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, haz la prueba, ya verás. He colgado la foto y en nada, media hora tenía no sé cuántos likes. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Y es un poco esto, ¿no? Al final, buscar cuáles son las horas puntas de la gente que tú tienes. Por ejemplo, en Instagram hablo que es la más cotidiana, pero en todas las redes tiene su propiedad. Las redes sociales a las 9 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, luego ya para la tarde es a las 4 de la mañana. De la tarde. O sea, de la tarde, perdón. Luego ya pasa a las 6 de la tarde y luego a las 9 y media de la tarde. Según las salidas de la gente, ¿no? Exacto. Un poco la gente cuando está en el tren volviendo a casa, la gente cuando va a trabajar, pues esos momentos punteros que la gente tiene el móvil en mano, pues es cuando hay que atacar a hacer esas estrategias o esas cosas que digamos, ¿no? Exacto. A lo mejor nuestro producto a lo mejor es de noche, por tema de cosmética, de que es para salir, pues a lo mejor lo tiraríamos más por la noche, ¿no? No tanto por la mañana, pero la gente no está pensando en el momento. O por la mañana, si te da tiempo a comprarlo para que salgas por la noche. Pero no estás pensando en la fiesta. Estás pensando en la fiesta a la tarde. Entonces, en ese momento es cuando hay que colgarlo para que vayan a comprarlo en ese momento, ¿no? Grande. Grande el magnitiano. Entonces, ahora sí, Carito, cuéntame la noticia. La noticia esperada, ¿eh? Sí. Daremos más detalles en cuanto salga, ¿no? Sí. Y explicaremos detalladamente qué es. The Brewer Factory empieza con otro nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto es un Patreon. Vale. Un Patreon en el que nosotros podremos publicar contenido extra en el cual podréis entrar en sorteos, podréis ver cursillos de Alfred que muchas veces nos explica. En las redes sociales pequeñas cápsulas de cerveza artesana. Pues, similares a aquello, pero más llevado al Home Brewer y al Brewer. Y va a continuar colgando. Claro. Y será como una especie de academia en la cual nosotros iremos subiendo, pues, vídeos y subiéndoos, pues, e-books y todo este tipo de cosas, herramientas que os van a poder ayudar cada día vosotros para llevar a cabo esa Brewer al máximo y estar petándolo al máximo. Sí. Y entonces, pues, ahora mismo ya estamos creando el Patreon, ya estamos ahí tecleando un poquitín y, bueno, estamos empezando a hacerlo y, de momento, no hay fecha de salida, pero ya os la anunciaremos dentro de unos días, que será en breves, ¿vale? Entonces, desde aquí, pues, nos gusta ir ya haciendo cosas nuevas con The Brewer Factory y, sobre todo, pudiendo ayudaros a vosotros. Total. Entonces, esta es la noticia de esta semana y esperamos que os guste. Total. Y, bueno, hasta aquí el podcast de hoy en el cual hemos hablado de redes sociales. Redes sociales. Y, de repente, Carlitos, súper chula y, nada, espero que os guste. Hablando de redes sociales, tú tienes que decir tu mensaje de hoy. Sí, y es que es suscribiros y darle un buen like. Y, sobre todo, por favor, darnos cinco estrellas, si puede ser, en iTunes para poder llegar a más gente y dar a conocer este mundillo que es uno de los mejores del mundo. Total. Y, nada, pues, hasta aquí el podcast de hoy y recordadnos que con cerveza, ¡Nadie tristeza! Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.